Que habido racita, como están? Yo soy Macapón señores Y bueno, ahorita les traigo un video señores Quiero que vean un video Un video que me mandó por ahí un suscriptor Graza Oliver 48 59 0 Que me mandó este video Raza y lo estaba viendo y les quería platicar Un poco de violencia Hacia los niños Y bueno, fuera de Quemar el video, de quemar a esta persona Que es una taca Este... No sé si sea coreana, japonesa, china Lo que sea Pero bueno señores, el maltrato Que le hace a un bebé en este video Vean el video si quieren y después continúan Con lo demás que voy a decir, aquí está en la descripción Este, señores Pónganse el pinche condón Van a decir que tiene que ver el japonés Señores, los güeyes que más Se desesperan y recurren Al maltrato de los niños Son las parejas inexpertas o los papás Principiantes o primerizos que se Te desesperan Yo fui padre a los 19 años Raza y te desesperas bien cabrón Yo no tenía la madurez Este... Pero como quiera traté de hacer las cosas bien Sin embargo, no todos son así Y la gente Por hijos a veces no deseados O que no tienen esa madurez Para tenerlos Recurren a tanta desesperación Que los que se la llevan son los pobres niños Así que señores Pónganse condón Ahorita que estamos viendo el tema de sexualidad Acá en el canal de la Alcapón Y que estoy metiendo vlogs de esa madre Esa es mi recomendación No vale la pena, señores Si no Es preocupante Van a decir No mames, que esa vieja Que le pasa al niño y la chingada Pero es una realidad Raza Es una realidad Que cae mucho en los jóvenes Entonces Ese consejo que les doy Piénsenlo cabrones Enmíquensela Pónganse el pinche muffin Tápenlo Porque creen que los muffins en la panadería Traen su gorrito Eh cabrones Para que no se salgan las migajas Exactamente Es un pinche Acá Todo tiene que ver Raza Todo está Es una teoría sexual del muffin Pero bueno Raza Vean el video Y Piénsenlo Piénsenlo muy bien Reflexionenlo tantito ¿Qué harían ustedes A la edad que tienen ahorita Con un niño? Si aguantarían Lo que requiere un niño Que llore Todas las noches Este Que te esté levantando Cada tres horas Que no te deje dormir Que necesita atención Todo el tiempo Piensen en todo eso señores En todo eso Piénsenlo muy bien Reflexionenlo Antes de querer aplicar La del magacho La del calimán Y decir No te pones Yo lo controlo Güey Yo me vengo afuera Soy una pinche riata No, no Raza Piénsenlo bien Usen condón Vean el video Y Pues déjenle un comentario Al Capón Acuérdense ¿Qué harían Si ustedes tuvieran un hijo Ahorita la edad que tengan Pongan su edad Y pongan ¿Qué harían? Yo sé que la mayoría Van a decir Puta Me pego un pinche tiro Ok Raza Bueno Los veo